¡Suscríbete al canal! Y ahorita estamos acá esperando cómo nos va a ir con estas niñas Un poco de nervios, pero pues tratando de pasar la buena y la mejor actitud ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Tenemos una reserva con Luz? Sí Gracias Nosotros conectamos dos grupos de amigos que no se conocen Tres hombres, tres mujeres, para que salgan a tomarse una primera vez de un bar y se conozcan Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Queremos que se conozcan personas que tengan la mayor probabilidad de compatibilidad Para esto tenemos en cuenta cosas como los gustos de rumba Si les gustan rumba de fiesta o rumba como de tomarse unos tragos, salir a comer Cosas claves que son importantes al momento de interactuar con personas nuevas que nos garanticen como una amistad o hacer negocios o ser novios Un gusto conocerlos, salud, que se repita Este concepto nació en Estados Unidos, se iba expandiendo por Europa y nos dimos cuenta que había una oportunidad muy grande en Latinoamérica y decidimos traerlo Y para los bares es muy interesante, ¿por qué? Porque llevamos seis personas que en realidad van a conocerse y van a tomarse un trago, lo cual genera unos ingresos para los bares bastante interesantes Hemos tenido casi 20 salidas y ha pasado de todo, ha pasado desde que la siguen hasta el día siguiente los grupos Han pasado grupos donde rombean por la noche y ya cada uno se ha aparecido en las casas Ha habido casos en los que la gente se hace socia Nuestro grupo de mujeres se conectó súper bien con el grupo de hombres Las personas con las que salimos tenían los mismos gustos de música, de rumba, de comida Hablamos deli, de tatuajes, hablamos de todo y la pasamos deli Si quieres más historias Aldea TIC, ingresa a nuestra página web www.canal13.co Descarga las aplicaciones Canal 13 y Aldea TIC